¡Hey! ¡Escucha! 4. Por la posibilidad de competir con tus amigos y demostrar quién es el mejor 5. Y por lo más importante, sus juegos, ya sean los exclusivos de Nintendo y todos los juegos de Party e Indie ¿Por qué quiero ser SwitchTuber? 1. Ya sea con mi canal o haciendo uno propio, quiero dar mi visión de los videojuegos que llegarán a la Nintendo Switch con la experiencia auténtica de haber analizado y jugado a cientos de juegos indies aportando un punto técnico donde valora enormemente la filosofía de Nintendo siendo una de las mejores compañías en el desarrollo de mecánicas en cuanto a gráficos tipo pastel y gran diseño de niveles 2. Sinceramente no soy un fan-lover de Nintendo ni poseo la más exclusiva colección de Nintendo pero por ello, como yo, quiero animar a otros a entrar en el mundo de Nintendo además pertenezco al nuevo Target, no soy un jugador principiante ni casual sino un auténtico veterano hardcore con experiencia en los juegos más rompedores tanto de PC como de consola y que ha estado esperando el momento desde la NES, la Nintendo 64 y la Wii 3. Quiero demostrar que aunar lo mejor de los dos mundos sobre mesa y portátil será posible un Pokémon en televisión o un Skyrim portátil será una realidad por ello, a diferencia de muchos Boy Nintendo, quiero traer contenido de terceros de la Nintendo Switch valorándose como plataforma para el desarrollo de nuevos juegos indies cabe preguntarte, Nintendo España, si en un futuro Nintendo Switch podría ser la plataforma ideal para el desarrollo de juegos estándar en España 4. El canal ya posee más de mil vídeos con series de gameplays, análisis, videoblogs, noticias y directos llenos de aventura donde cada uno ha descubierto algo diferente ya sea el juego para jugar con sus amigos, competir con sus hermanos o disfrutar con la familia mi conocimiento acerca de los distintos juegos puede aportar un punto fresco e innovador al mundo de Nintendo ¡Disfrutemos juntos de la aventura! 5. Por último, quiero sacar mi lado más explorador, más jugón, recorriendo los mundos de Mario en busca de monedas asaltando a los enemigos en las grandes esplanadas de The Legend of Zelda y derrotando a los grandes dragones de Skyrim todo ello con la mayor pasión y entusiasmo hacia el mundo de los videojuegos El gran desafío de lo difícil, de completar el 100% y dar lo mejor de mí, me espera y será posible gracias a vosotros Nos vemos en la próxima odisea ¡Nintendo Squid! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.